Y resulta que cinco lobos Rodearon a Caperucita La fiesta no estaba terminada Faltaba el sexo en la cita La Caperuza llegó Era feliz ese día Los encierros acababan Y volvía a su casita Pero los lobos llegaron Esta vez no era uno solo Eran cinco lobos grandes Solo de sexo tenían hambre En el primer recovejo Encontraron la ocasión Uno a uno la violaron Sin piedad Sin compasión La pobre Caperucita De fuerza más bien Chiquita Nada lo pudo evitar Y allí perdió Su libertad Porque los lobos llegaron Y esta vez No era uno solo Eran cinco lobos grandes Solo de sexo tenían hambre Fueron hechos prisioneros Dos años claro Dos años Sin libertad Un día El juicio llegó Y la justicia Falló Y nunca mejor dicho La justicia Falló Falló